Bienvenidos de nuevo a La Mirada Opulenta. Feliz Año Nuevo, por cierto. Estamos aquí otra vez con todo, con una película bien perrona. Insistió Piña, de hecho. Estuve insistiendo desde que empezamos con esto. Y pues ya saben quiénes somos y los que no saben, pues soy Piña. Y mi compañero... Yo soy Marco. Bueno, le traemos la película de Rango. A ver, cuéntanos un poco de la película, por favor, Marco. La película de Rango es del 2011, año 2011. Es dirigida por Gore Verbinski. Él es el responsable también de la dirección de la trilogía de los Piratas del Caribe, la original, nomás de Perla Negra, el cofre de la muerte y fin del mundo. Y también, de hecho, no sé si fue a partir de Rango, porque es como película western, más o menos. Digo que es como un remix western, que le dieron también la del llanero solitario después. Pero bueno, también el aro tiene, entonces, raro ahí. Pero entonces, pues bueno, él la dirigió, 2011, etcétera. Era protagonizada con las voces de Johnny Depp y Isla Fisher, principalmente. Sí, el guión es de John Logan. O sea, que ahí siempre pasa a desaparecer los guionistas, pero creo que aquí es muy importante porque está bien peor el argumento, ¿no? La película empieza con... Digo, para los que no la han visto también... No, también para los que la han visto. Empieza con un camaleón, un camaleón mascota que está como en una cajuela, en su pequeña... Pecera. En su pecera, supongo, sí. Como que está interpretando obras de Shakespeare y demás. Y como que también se ve muy entusiasmado, digo, con sus pequeños amigos inanimados, que es una cucaracha y un pececito. Y una muñeca a cortar la mitad. Una muñeca a cortar, un torso de una muñeca. Y se ve como muy entusiasmado y muy apasionado por esto, ¿no? O sea, como por actuar y demás. Entonces, digo, creo que hay un pequeño juego ahí curioso como con el hecho de que sea un camaleón. Y pues sale del carro, sale volando, choca con la... Se estrella la pecera y pues queda varado en la carretera en medio del desierto. Entonces, pues, se encuentra un sujetillo, un pequeño armadillo atropellado que le dice de que, no, pues vete para allá y no sé qué. Y el fin es que termina llegando como a un pueblo tipo del oeste, muy como de los westerns que se solían hacer en el cine de antes. Pues como de los 50, más o menos, en Estados Unidos. Al principio, pues todos se demuestran como muy hostiles. A final de cuentas, también trae como una camisa hawaiana. Sí, pues es un foráneo, ¿no? Sí, no. Nadie lo conoce. Y a final de cuentas, pues como fresa. Como domesticado y demás. Y pues ya tiene que... El asunto es que tiene que pretender ser alguien que no es. Y pues, curiosamente, es un camaleón. Ajá. Es un actor. Así que tiene que hacer lo único que sabe hacer, ¿no? Sí, sí, sí. El mezclarse, ¿no? Sí, pues se adapta básicamente a la nueva realidad. Sí, sí, sí. Y pues eso es lo que nos arroja Rango, ¿no? Ya después de que se lanza de este lugar en el que está acostumbrado Rango, de esta zona de confort en su pecera, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Que pues todo tenía fácil y ya comida por arriba. Ahora es arrojado un mundo desconocido, ajeno, extraño. Hostil. Y que él es violento, ajá, hostil. Y pues, ¿qué tiene que hacer? Pues adaptarse. Y pues lo que hace aquí con la figura de Rango me parece, pues, muy chido, ¿no? Lo que decía, pues, Marco de que no es un camaleón más porque sí, no es un camaleón que es un actor y, pues, ¿qué hacen los camaleones, no? Pues se camuflan entre las cosas. Ok. Y pues manejamos, maneja diferentes como subtramas la película que las dividí en, pues, el conflicto de identidad que tiene el personaje, el control del poder y también tiene como metáforas religiosas y políticas, ¿no? Tiene críticas políticas y religiosas muy fuertes. Porque muchos pueden pensar, no, pues, Rango es una película para niños, no manches. Pero no, o sea, no creo que sea una película para niños, creo que es una película dirigida a un público adulto que, si alguien la ve, pues, entiende el contexto, lo que te quiere decir, argumento, ¿no? Es como dirigida para todos, supongo. Sí, o sea, porque es la oscura. Ajá, y el mensaje como que creo que sí es lo suficiente, claro, como para llegar a audiencias jóvenes, o sea, como el mensaje central, pues, del cómo ser tú mismo, que también digo, es el mensaje que manejan muchas, pero en este caso con el añadido de que se disfraza de alguien más, que pretende ser alguien más y que de hecho se gana el afecto de la gente así, pero sí es como que, bueno, no, pero al final como que voy a seguir mi propio camino y voy a ser la persona que yo soy, ¿no? Sí, sí, sí. Y que la gente lo vea por quién es. Sí. Entonces creo que sí queda claro, pero sí para, le resuena mucho también a un público adulto, pues, a mí digo, también me resuena. Ajá, es que Rango tiene un conflicto de identidad bien cabrón, o sea, desde el principio en el que está ahí en su pecera, me acuerdo que se ve con sus juguetes, ¿no? Que ni siquiera, pues, son juguetes, o sea, son inanimados. Y de repente para toda la actuación y dice, empieza a reclamarle a la palmera, creo. Le dice, que mi personaje no está bien definido, sé bien quién soy. A partir de ese momento no sabe quién es y de hecho se repite la misma pregunta muchas veces en la película. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Y él termina respondiéndose, puedo ser cualquiera. Y así que en el momento en el que llega a este pueblo que nos dice Marco, pues todos les son como que muy hostiles, ¿no? Y le vuelven a preguntar, ¿quién eres? Y dice, ok. Se queda pensando, puedo ser cualquiera. Y en ese momento es cuando él adopta este nuevo alter ego de rango. O sea, es una persona totalmente distinta a lo que él es. Es alguien, pues, tal vez decidido. Hace mucha fanfare de que mató gente y cosas así, ¿no? O sea, que quiere dar una imagen que deje a todos impresionados. Y pues le funciona, ¿no? Hasta que llega el momento en el que se convierte en sheriff del lugar. Sí, mató a los hermanos Jenkins con una sola bala. Con una sola bala. Y también, pues, o sea, lo llevan, cuando lo ponen como sheriff, lo llevan con el alcalde. Y pues el alcalde le comienza a narrar, pues, todo lo que se usa en el pueblo. Y le dice una frase muy, muy, muy buena. Aquí la gente sobrevive con fe. Fe en que el agua llegará, en que esto y lo otro. El pueblo tiene que creer en algo. Es como lo que nos decía Karl Marx de el opio del pueblo, ¿no? Él mismo se lo da. Él sabe que necesita un opio del pueblo para mantenerlos, pues, básicamente callados, a gustos y, pues, reprimidos. Y es cuando convierten a Rango en esta figura de esperanza que el pueblo tanto necesita, en esa figura de fe. Ya que, pues, se le han perdido todas las esperanzas. O sea, el agua se fue. Hay crimen y todo. Y, pues, tiene que llegar a Rango a ser esta figura que calme las broncas ahí. Sí, como que también llega un momento muy crucial, precisamente, porque está en extrema sequía. Todos están buscando agua. De hecho, cuando llega Rango al bar y dice, oye, me dan un vaso de agua, todos se echan a reír. Y también es la razón por la que, digo, mata a un águila y es como se gana el respeto y ya es... Un halcón. Un halcón. Y ya lo llevan con el alcalde y es cuando están discutiendo como todo este tema, ¿no? De hecho, el alcalde dice, oh, tengo mi stash secreto de agua y no sé qué, y le sirve agua. Porque también la gente ya se está mostrando muy desesperada y muy desalentada. Sí. Entonces, el alcalde todavía como que tiene este plan de mantenerlos, por eso le llega perfecto y dice así como, a huevo, lo voy a aprovechar para que todavía le dé a la gente un poquito más de pila. Porque también, como dices... Lo usa, ¿no? Ajá, sí. Porque también, como dices, se va dando cuenta que el asunto del agua sí es un rollo como que incluso... Pues no religioso, digo, hay metáforas religiosas al respecto, pero que sí, bueno, sí, de que el agua va a llegar y que no saben de dónde viene con el grifo y demás. Entonces, pues sí es una manera de tener controlada a la gente y pues el hecho de que Rango llega y, oh, todos de que, oh, Rango nos va a salvar. Entonces, le da al pueblo como más pila para que le sigan maquinando al güey. Sí, también maneja otras metáforas. Por ejemplo, cuando Rango llega solo al pueblo y ya es que se encuentra al armadillo ahí muerto, ¿no? Y le dice, no, pues es que debo buscar a mis amigos. Y le dice el armadillo, ¿tus amigos? Yo no veo a tus amigos. Está solo. Y pues Rango se da cuenta que en realidad está solo en un mundo inhóspito y que básicamente en los momentos de mayor necesidad, nadie está contigo. Es lo que se refiere ahí el director con esa pequeña subtrama. Pero pues bueno, ya retomando otra vez lo del alcalde, pues nos damos cuenta que el alcalde es totalmente una figura autoritaria en el pueblo porque hace lo que quiere. Ha estado ahí, yo creo, quién sabe cuántos años. Él mismo lo dice, ¿no? Sí, sí, sí. Que está mucho tiempo en el poder. Y pues mantiene a todas las personas en un, pues no sé, como en un estado de... Pues como de limbo, ¿no? Sí, en un limbo en el que no saben qué va a pasar el día de mañana. Bueno, al menos los demás porque el alcalde sí trae sus rollos corruptos por detrás. Él sí está viendo como hacia el progreso. Sí, porque inclusive él le dice a Rango, si controlas el agua lo controlarás todo. O sea, él ya sabe que tiene este poder, esta autoridad de poder hacer lo que él quiera. Y mediante el control del agua, que tiene muchas metáforas, él controla pues a toda la población. Sí, sí, sí. Este, también cuando hay una escena muy buena que es como totalmente un ritual religioso, cuando de repente está el rango acá cambiándose, creo, no sé qué está haciendo, suenan las 12 de la tarde y tal cual si fuera religión del Islam, es la gente... Sí, como la mesa, las campanas de misa. Deja de hacer lo que estén haciendo y salen a la calle con un bote de agua, se forman en filas y comienzan como una especie de baile ritual, acá tipo danza de la lluvia, ¿no? Acá comienzan un baile ritual religioso y al final de cuentas está el alcalde hasta arriba en un grifo gigante donde se supone que va a salir el agua y dice que comienza la hidratación y comienza con un discurso político-religioso muy fuerte y rango sacado, sacado de onda y al final de cuentas abren el grifo y no sale nada. O sea, las personas de repente, su fe, sus esperanzas, todo se pierde con el lodo que sale del grifo, ¿no? Porque no sale nada del grifo, no sale fe, no sale esperanza, no sale nada. Sí, 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 pero es parte de también de que... Y de hecho también ahorita que dijiste las metáforas religiosas que agarran como la perilla del grifo y así como, ay, con el sol, ¿no? Y demás. Y este, pero también es parte de, o sea, de que tiene a la gente como toda desesperada y dice, no, pero es que llegó rango y no sé qué y aplaudan el rango y no sé qué. Entonces sí, o sea, como que sí, pues digo, pues es eso tal cual, ¿no? Es controlar a la gente todo. Sí, igual pues con ese mismo control de agua que el alcalde sabe que tiene, quien lo hizo a propósito, obliga a las demás personas a que vendan sus tierras. ¿Para qué? Para que él forme su propia ciudad. O sea, él está viendo como que el progreso, porque nos muestra como que este pueblo bien western, como tú dices, y pues él dice, no, pues esto ya no sirve de nada, simplemente ya no está funcionando, hay que ver al futuro. Y pues él comienza, primero los obliga a mente, les corta el agua, ¿no? Los obliga y hace que las personas vendan, tengan que vender de a fuerzas sus territorios para que él construya sobre ellas. Sí, sí, sí. No, y el asunto es que como que cada quien en el pueblo en general, y digo, también el alcalde también, como que es un pueblo de ese tipo donde cada quien está como que en su papel. Sí. Y precisamente es lo que a final de cuentas lleva a la trama de que es, como dice, lo del progreso, pero que dice como este asunto como de buenos y malos, y también de como leyendas, ¿no? Sí, sí, sí. De los villanos y los héroes, como que ya no rifa. Entonces vamos a ver el progreso y vamos a hacer esto. Entonces, de hecho, como que sí te tripea un poquito y te puedes pensar de que así fue como lo hicimos, pues. Ajá, en realidad. Ajá. O sea, así fue como pasó. Pues que esté bien o esté mal, quién sabe exactamente, pero digo, al menos estás viendo esta moneda de cómo fue que se fue dando esa situación, pues, y cómo fue que fueron desplazando a toda esa gente. Exactamente. Igual, no sé, te he contado un pedazo, no sé, me dio mucha risa, ¿no? Este, cuando se seca el banco, ¿no? Y todos, no manches, se seca el banco y van corriendo al banco y de repente llega Rango con su desfile de autoridad, ¿no? Dicen, no, aléjese todos y ya. Y se muestra claramente como, o sea, como en Rango, en su figura de sheriff, de que es el que tiene que mantener el orden, el representante de la ley, hace un despliegue de abuso de autoridad totalmente. O sea, cuando, o sea, llega, abre el grifo y comienza a tomar agua una y otra vez en frente de toda la gente. Básicamente es abuso de autoridad, este, ilustrado, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve muy gracioso y después de esto, Rango dice, ok, yo voy a defender a puño y espada y lo que sea el agua de aquí. Después supone que quieren robar el banco y ¿qué es lo que hace Rango? Les da un permiso a los asaltantes, ¿no? Sí, están excavando y les dice. Es básicamente, pues, la ineptitud de nuestro, pues, nuestra autoridad, de nuestras autoridades, de nuestra policía, de todos esos de que básicamente frente a sus ojos y con su permiso, más aparte de su uso de poder, suceden todo tipo de cosas. Sí, sí, sí. Ya después nos presentan esta figura del espíritu del oeste que dice, Rango, que es Clint Eastwood. Sí. Sí, súper es Clint Eastwood. Ajá. Y, pues, nos va a hacer como que un trasfondo muy filosófico. Me gusta mucho cuando llega como a este punto en el, que sea como una especie de limbo nirvana acá, bien pirata. Sí, sí, se desmaya y despierta y todo blanco. Ajá. Y porque llega precisamente ahí porque fue esterrado Rango, ¿no? Fue exiliado por Vibora Jake, que es como que esta figura... Pues es el villano. Ajá, el villano. El malo, malo del oeste del pueblo, sí. Y, pues, lo corren de esa cosa, se va al desierto a vagar y de repente aparece en este limbo. Y ahí se topa con el espíritu del oeste que es como que una leyenda ahí entre toda la gente. Y, pues, básicamente, Rango le dice, no soy nadie. De nuevo, el quién soy. Y Rango le dice, no soy nadie. Y el espíritu del oeste le contesta un... Este... Las acciones forjan al hombre. Sé lo que tengas que ser. Y, pues, Rango es un... No sé qué estoy buscando, ni siquiera sé quién soy. Y, pues, él mismo le dice, el espíritu le dice, sé lo que tengas que ser. Y, básicamente, aquí nos... El trasfondo tipo psicoanalítico de Freud y Lacan, en el que podría interpretarse un... Muchas veces no somos lo que somos, sino somos lo que necesitamos ser. Básicamente, en las circunstancias en las que nos vemos, nos adaptamos a ellas. Y es lo que hace Rango al llegar al pueblo. Él no es un forajido, él no es un sheriff, no. Es un vato papanata que se la llevaba encerrado y fingiendo ser alguien cool. Y, de repente, llega y tiene que ser lo que la sociedad le exige. Sí, sí. Es lo que dice, creo que también le da la línea como de que nadie puede escapar de su propia historia o algo así. Y, como dices, de hecho, o sea, si bien llegó a pretender ser otra persona, pues eso está... Es parte de su carácter, es parte de como las consecuencias de lo que ha vivido. Y, al final de cuentas, lo va a llegar a la persona que es. Sí, sí, sí. Entonces, este... Y digo, de nuevo, lo puedes aplicar a tu vida y es algo que vas viendo a lo largo de todo tu crecimiento, que pasas como muchas etapas, pero al final como que volteas atrás y dices, pues todas estas etapas que viví me ayudaron a ser la persona que soy, pues, para bien o para mal. Digo, hay aprendizaje y todo eso. Sí, porque, de hecho, al final Rango se topa con que forja su propia identidad. Con este, con esta odisea que el pasado forja su propia identidad y decide, este, pues, imponerse como una persona. Tal vez no a esa persona que les contó que es, pero ahora sí que alguien nuevo, ya llega de nuevo como un héroe al pueblo y, pues, salva el día, ¿no? Sí, pues aprendió a ser sheriff. Ajá. O sea, fingiendo ser sheriff, aprendió a ser sheriff. Fake it till you make it. Sí, y de hecho, él lo dice, voy a volver porque sé lo que soy. O sea, en ese momento en el que se encuentra con Clint Eastwood, les dice, él se da cuenta que ya sabe quién es. Esa trama de quién soy y todo eso, él ya descubre quién es, descubre qué es Rango ahora sí, ¿no? Que es una persona que tal vez su sentido de la vida lo sentía difuso y alejado y sus esperanzas también no había. Él encuentra su propio sentido de la vida ayudando a los demás. Su sentido de su vida son las demás personas. Sí, sí, sí. Si entiendes, como ayudar a estas personas que están míseras, etcétera. Sí, sí. Algo que me parece muy chido con Rango que es juega con el espectador, no sé si te dices cuenta. Por ejemplo, al principio cuando está en su pecera, él mismo dice como que camina hacia la cámara y la mira y luego la empaña, empaña el cristal. Sí, sí, sí. Y como si tuviese contacto con nosotros como espectadores y porque él sabe que tiene que interpretar una gran aventura, ¿para qué? Para satisfacernos a nosotros. Él sabe que como personaje, como actor, como lo que sea, tiene que hacer algo que nos llene a nosotros porque lo estamos viendo. Y de hecho, él mismo lo dice, dice, el escenario espera. El público tiene sed de aventura. ¿Quién soy? Podría ser cualquiera. Y es cuando termina diciéndose, el héroe no puede asistir en el vacío. Se necesita un evento que impulsa al héroe hacia el conflicto. Y es cuando pues sale volando. Sí, inmediatamente después de eso es cuando sale la pecera. Y pues ya entra al conflicto, lo que impulsa toda su trama. A mí la verdad, la película en todos los sentidos, supongo, o sea, técnicamente está increíble. Se ve increíble. El soundtrack también, que de hecho es de Hans Zimmer, ya súper popular, también es buenísimo. Y pues la temática, ha habido muchas películas, yo creo que también sobre todo en los últimos años, como lo comentábamos antes de empezar, como de Lego Movie. Ajá. Conspiración del Agua y también hay muchísimas referencias pop, como incluso lo de Clint Eastwood, ¿no? Ajá, sí. Pero de todos modos, dentro de todo eso, encuentra un balance como bastante chingón y es como muy, no sé, o sea, me gustó, se me hizo muy original, se me hizo como un remix muy exitoso. Y pues también el mensaje, al final de cuentas, se me hace relevante siempre. Sí, a mí igual, o sea, la película me fascinó mucho, de hecho por eso estaba dice y dice a Marco que la analizáramos mucho. O sea, porque me encanta, inclusive, cómo se ve visualmente, ¿no? Este, se ve muy realista, o sea, los animales parecen de verdad, parecen animales disecados, se ve muy bonita el soundtrack, todo, las voces que ponen, tanto en español como en inglés, los chistes, todo, porque, o sea, yo me la pasé riéndome en toda la película a pesar de todo. Y pues creo que es una película muy buena que ponen las personas, inclusive a los niños que van a ver estas películas, tal vez algún día se acuerden como, ah, me acuerdo cuando vi Rango, me sacó de una chinda onda por esto y esto y esto, y lo vuelvan a ver y pues las pone a pensar más que nada y creo que es algo muy bueno. Y ahora sí, pues, cerrando, creo que Rango nos muestra un trasfondo filosófico muy bueno, inclusive encontré algo de Nietzsche ahí, sí, en serio, cuando este conflicto de identidad que tiene Rango, Nietzsche tiene una frase que dice, son ustedes mismos los que se interpretan o son únicamente una imitación. Y al final de cuentas es lo que nos muestra Rango, ¿eres tú mismo o eres alguien que finge ser? Y pues creo que esta vez, esto fue todo, por la mirada, así, rapidín, esto fue top, esta vez en la mirada pulenta, soy piña, es Marco y una última cosa, si tienen películas que les gustaría que analizáramos o algo así, pueden mandarnos en los comentarios y pues aquí atenderemos sus pedidos. Ah, sus quejas. Ah, sus quejas también. No, no, y a todo esto también, como siempre lo comentamos y siempre dices que la descarguen de Pirate Bay y demás, esto está en Netflix, esto sí está en Netflix, véanla, está chida, si no les piña les pierde su cuenta y, este, tienes, bueno. Sí, sí. Y bueno, y bueno, esto fue la mirada pulenta. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!